No necesito mil amores, tengo una que vale por mil. Me abrazas y me haces olvidar todo. Me sigues gustando como el primer día y la vida me sigue premiando contigo. Me encantan tus ojitos, tu sonrisa, tu voz, todo de ti. Muero por besar tus labios, tu haces mi vida mejor. Hay personas que son lugares favoritos y tú eres mi gran amor. Quiero quedarme contigo para toda la vida. Estoy feliz porque tú estás a mi lado. Te necesito a mi lado cuando tú estás a mi lado. Lo tengo todo.